Es cierto, no te he olvidado Aún mi cuerpo se estremece Al oír tu nombre, saber que volviste Y créeme que he venido a saludarte Y créeme que voy a felicitarte Al saber mi vida, que eres muy feliz El tiempo me ha enseñado tantas cosas No creas que te guardaré rencor Es cierto, que toda mujer hermosa Así jure, siempre ha de fingir su amor Porque yo, enamorado de una rosa Que recuerdo, solo espinas me dejo Porque yo, enamorado de una rosa Que recuerdo, solo espinas me dejo El tiempo me ha enseñado tantas cosas No creas que te guardaré rencor Es cierto, que toda mujer hermosa Así jure, siempre ha de fingir su amor Porque yo, enamorado de una rosa Que recuerdo, solo espinas me dejo Porque yo, enamorado de una rosa Que recuerdo, solo espinas me dejo 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 Me puse a leer una carta que un día me mandó Escribió miles de promesas que nunca cumplió Que siempre me estaría esperando Que nunca buscaría otro amor Yo no era su vida, yo no era su todo Porque me mintió Porque me mintió Si ella bien sabía que mi ilusión más grande Era volver con ella Ojalá y él pueda bajarle un día A la luna y las estrellas Porque yo en mis sueños pensé poner el mundo a sus pies Yo te recordaré Como algo especial Aunque mis sentimientos hayan lastimado Creí que me amabas Y hoy me doy cuenta Estaba equivocado Pues lo que pasó Yo fui enamorado ¿Por qué me mintió? Yo, si ella bien sabía que mi ilusión más grande Era volver con ella Ojalá y él pueda Ojalá y él pueda bajarle un día a la luna y las estrellas Porque yo, si ella bien sabía que mi ilusión más grande Porque yo en mis sueños pensé poner el mundo a sus pies Yo te recordaré Como algo especial Aunque mis sentimientos hayan lastimado Creí que me amabas Y hoy me doy cuenta Estaba equivocado Pues lo que pasó Yo fui el enamorado Y hoy me doy cuenta Y hoy me doy cuenta Yo, si ella bien sabía que mi ilusión más grande Te vas Te vas y yo me quedo Soportando Mi dolor Olvidarte no podré Son tantos los recuerdos Que me dejó tu amor Que me dejó tu amor Dentro del corazón Olvidarte ya no puedo Te recuerdo Y me pongo a llorar Pasa el tiempo Y te quiero más y más Olvidarte no podré Son tantos los recuerdos Que me dejó tu amor Que me dejó tu amor Dentro del corazón Olvidarte ya no puedo Te recuerdo Y me pongo a llorar Pasa el tiempo Y te quiero más y más Y te quiero más y más ¿Por qué me has dejado? Solo llorando Solo llorando Por tu cariño ¿Por qué no regresas? Sabes que te quiero Tonto del alma Un día tú dijiste Ya nuestro amor Se ha terminado Y mis ilusiones Y mis ilusiones El viento Se las ha llevado Que me dejó Te quiero más y más Lo viento Un día tú dijiste, ya nuestro amor se ha terminado Mi cariño, mi cariño, por ti ha llorado Por ti ha llorado Espera, que aún no es tiempo que te vaya No pensabas acabarme de una vez Espera, yo ya no quiero vivir así Hoy quiero más de tu veneno, quiero morir Al fin y al cabo, Dios es testigo Que siempre fue bueno contigo Y la injusticia que he recibido La llorarás Espera Yo ya no quiero vivir así Hoy quiero más de tu veneno, quiero morir Al fin y al cabo, Dios es testigo Que siempre fui bueno contigo Y la injusticia que he recibido La llorarás Al fin y al cabo, Dios es testigo Te muestre hoy mi sonrisa Yo sé bien, que no soy feliz Quizás por siempre, yo tenga que sufrir Pero el silencio Pero el silencio Tiene que ser así No debes saber No debes saber No debes saber Que no tengo corazón Más de mí Más de mi amor Ande mi corazón Se lo entregué a alguien que quise mucho Aunque me encuentro en brazos de otro amor ¿Qué pasará si se enteran del pasado que viví? ¿Por qué en mi pecho no podrá sembrar su amor? Si ella se diera cuenta que aún llevo en mí La herida y un recuerdo que dejó al partir Yo espero me comprenda, me pueda perdonar La puedo hacer feliz Música Si ella se diera cuenta que aún llevo en mí La herida y un recuerdo que dejó al partir Yo espero me comprenda, me pueda perdonar La puedo hacer feliz La puedo hacer feliz La puedo hacer feliz ¿Cómo puede ser? Que al haberte dado Cuanto quisiste Me dejes hoy Si me habías jurado Que ya no lo querías Tú misma pedías Que no te hablara de él Pero en ti confié Creí en las palabras Que tú me decías Y me enamoré Me amabas a mí Solo por despecho Nunca lo olvidaste Siempre lo quisiste a él Yo tan inocente Yo tan inocente Todo mi amor te entregué Pero vete pues Y si mañana Él te deja No vengas conmigo Para pedirme perdón Porque te daré En la cara con la puerta Porque esto que hiciste Ya no tiene explicación Pero en ti confié Creí en las palabras Que tú me decías Y me enamoré Me amabas a mí Solo por despecho Nunca lo olvidaste Siempre lo quisiste a él Yo tan inocente Todo mi amor te entregué Pero vete pues Y si mañana Él te deja No vengas conmigo Para pedirme perdón Porque te daré En la cara con la puerta Porque esto que hiciste Ya no tiene explicación Me amabas a mí ¿Cómo crees que te pueda olvidar Si tú eres parte mía? ¿Cómo crees que lo pueda lograr Si eres la vida mía? ¿Cómo crees que te pueda olvidar Si eres parte de mí Como este el mar, la brisa? ¿Cómo crees que yo pueda vivir Sin escuchar tu risa? ¿Cómo crees que te pueda olvidar Si sabes que te quiero? Que si tú me llegas a faltar Te juro que me muero ¿Cómo crees que yo pueda vivir Sin escuchar tu risa? ¿Cómo crees que te pueda olvidar Si sabes que te quiero? Que si tú me llegas a faltar Te juro que te juro que me muero ¿Cómo crees que yo pueda vivir? Sin escuchar tu risa Sin escuchar tu risa sin escuchar tu risa. Música El día ya llegó y voy a amarte tanto, ya no serán palabras y tú lo vas a ver, seremos un solo cuerpo, te llevaré al altar y enfrente del Creador te voy a prometer cuidarte eternamente. Y más que nada pediré, que seamos muy felices y unidos para siempre. Caminaremos juntos en una nueva vida y vamos a luchar contra todo, todo el mal que se cruza entre tú y yo. Música Te llevaré al altar y enfrente del Creador te voy a prometer cuidarte eternamente. Música Y más que nada pediré, que seamos muy felices y unidos para siempre. Caminaremos juntos en una nueva vida y vamos a luchar contra todo, todo el mal que se cruza entre tú y yo. Caminaremos juntos en una nueva vida y vamos a luchar contra todo, todo el mal que se cruza entre tú y yo. Caminaremos juntos en una nueva vida y vamos a luchar contra todo, todo el mal que se cruza entre tú y yo. Caminaremos juntos en una nueva vida y vamos a luchar contra todo, todo el mal que se cruza entre tú y yo. Caminaremos juntos en una nueva vida y vamos a luchar contra todo, todo el mal que se cruza entre tú y yo. Caminaremos juntos en una nueva vida y vamos a luchar contra todo, todo el mal que se cruza entre tú y yo. cuesta, sigue siendo igual, porque no te tengo, porque aún te quiero, porque nunca nadie me va a hacer sentir igual, porque te he perdido y ya nunca volverás, a veces quisiera que nadie me preguntara, en momentos siento que yo ya no aguanto más, a veces quisiera que ya el mundo me llorara, y que me dejaran que vivir mi soledad a veces quisiera que nadie me preguntara, en momentos siento que yo ya no aguanto más a veces quisiera que ya el mundo me llorara, y que me dejaran que vivir mi soledad a veces quisiera que nadie me preguntara, en momentos siento que yo ya no aguanto más a veces quisiera que ya el mundo me llorara, y que me dejaran que vivir mi soledad a veces quisiera que nadie me preguntara, en momentos siento que yo ya no aguanto más Sé que estás enamorada Que hoy de mí no quieres nada Supe que eres muy feliz Solo me queda un vacío Que no se llena con nada La casa deshabitada Y en el cuarto el eco pregunta por ti Para el amor Aquí yo tengo un vacío Que quedó lleno de frío Hay quien le brinda un poco de calor Y aquel amor Que a mi vida trajo invierno Que nunca nublé su cielo Que siempre brille la luz del sol Sé que estás enamorada Que hoy de mí no quieres nada Supe que eres muy feliz Solo me queda un vacío Que no se llena con nada La casa deshabitada Y en el cuarto el eco pregunta por ti Para el amor Aquí yo tengo un vacío Que quedó lleno de frío Hay quien le brinda un poco de calor Y aquel amor Ya mi vida trajo invierno Que nunca nublé su cielo Que siempre brille la luz del sol No se llena de frío No se llena con localized No se llena con falta de calor ¿Por qué me enamoré de ti? En el momento cuando más comprometido estoy Yo sé que ahora al amar te voy a lastimar A ese corazón que nada debe Si yo te hubiera conocido tiempo atrás Pero al destino no le pides, es lo que él te da Estoy consciente que he llegado ya muy tarde Pero no puedo evitar Me hace falta tu amor ¿Por qué me enamoré de ti? En el momento cuando más comprometido estoy Yo sé que ahora al amar te voy a lastimar A ese corazón que nada debe Si yo te hubiera conocido tiempo atrás Pero al destino no le pides, es lo que él te da Estoy consciente que he llegado ya muy tarde Pero no puedo evitar Me hace falta tu amor ¡Gracias! 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 Y en donde quiera que hoy estés Llevo conmigo tus recuerdos Y si me ves perdóname por no decir cuánto te quiero Te juro ya me arrepentí, no haberte dado más amor No supe cuánto en verdad me haces falta hasta que te perdí No supe cuánto en verdad me haces falta hasta que te perdí ¿Qué tal te va hijo mío? ¿Cómo te encuentras? Dime cómo te trata tu nuevo papá Dime qué te hace falta, cómo te va la escuela Dime si me recuerdas qué te dice tu mamá Yo quisiera estar a tu lado, quisiera estar más contigo Pero eso no puede ser Creo que me estoy volviendo loco Ya no duermo, estoy celoso porque él tiene mi lugar Acuérdate de mí al acostarte Y si algo te hace falta, llámame Más por favor te pido, ya no me culpes Son cosas del destino, ya lo ves Más por favor te pido, ya no me culpes Acuérdate de mí al acostarte Y si algo te hace falta, llámame Y si algo te hace falta, llámame Más por favor te pido, ya no me culpes Más por favor te pido, ya no me culpes Son cosas del destino, ya lo ves 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 Tengo un amor que yo quiero tanto, tengo un amor y es un encanto. Pero si me deja, por Dios, que me muero, por eso le pido que esté junto a mí. Amor, amor, mi corazón te necesita, ya ves que sin amor hasta una rosa se marchita. Esos ojos tristes que yo miraba y esa piel trigueña que yo acariciaba. Muy pronto los tendré aquí a mi lado y seremos felices como siempre soñamos. Amor, amor, mi corazón te necesita, ya ves que sin amor hasta una rosa se marchita. Amor, amor, mi corazón te necesita, ya ves que sin amor hasta una rosa se marchita. Amor, amor. Amor, amor, mi corazón te necesita, ya ves que sin amor hasta una rosa se marchita. Ya no me busques más, ya todo ha terminado entre los dos. Después de todo lo que hiciste, qué poca vergüenza venirme a buscar. Pues quien pensaste que soy yo, te equivocaste corazón, no tienes cara ya para pedirme perdón. Vergüenza, vergüenza te debe dar, no te perdono ni me interesa volver contigo. Antes te voy a decir que todos tus recuerdos me hacen odiarte cuando pienso en ti. Pues quien pensaste que soy yo, te equivocaste el corazón. No tienes cara ya para pedirme perdón. No tienes cara ya para pedirme perdón. Antes te voy a decir que todos tus recuerdos me hacen odiarte cuando pienso en ti. No tienes cara ya para pedirme perdón. No tienes cara ya para pedirme perdón. Tu crecés amarga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe dónde andarás? Y yo seguirte los pasos No tiene caso, ya es por demás Y es que no entiendes, me están matando los celos Pensar que alguien me estará robando tus besos Y es que no entiendes que al no mirarte me desespero Yo necesito mirarte a diario porque te quiero ¡Suscríbete al canal! Pensar que alguien me estará robando tus besos Y es que no entiendes que al no mirarte me desespero Yo necesito mirarte a diario porque te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Porque sabes que tú puedes Conmigo hacer lo que quieres Y olvidas que también tengo En mi pecho un corazón Que aunque calla por amor Me hacen daño tus desprecios Coqueta No te pones a pensar Que la gente al murmurar Lastima mis sentimientos Y yo no me atrevo a hablar No quisiera ni pensar Que un día vayas a dejarme No te pones a pensar Ya no le seas infiel No lo merece Si te pagara igual ¿Qué sentirías? Abre los ojos bien Mira que linda es No la trates No la trates así Y ya no te vuelve loco Su hermosura no ha cambiado Y otro loco volverá Abrázala 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 Y siente su fragancia Y siente su fragancia Nuevamente Y tú recordarás Que te volvía loco Y te volvía loco Y si ahora no te volvía loco Y si ahora a ti ya no te vuelve loco Su hermosura no ha cambiado Y si ahora no te volvía loco Y otro loco volverá Y otro loco volverá Música Música Es cierto, no te he olvidado Aún mi cuerpo se estremece Al oír tu nombre, saber que volviste Y créeme que he venido a saludarte Y créeme que voy a felicitarte Al saber mi vida, que eres muy feliz El tiempo me ha enseñado tantas cosas No creas que te guardaré rencor Es cierto, que toda mujer hermosa Así jure, siempre ha de fingir su amor Porque yo, enamorado de una rosa Que recuerdo, solo espinas me dejo Porque yo, enamorado de una rosa Que recuerdo, solo espinas me dejo Que recuerdo, solo espinas me dejo